Los desarrolladores de The Last of Us, parte 1, parte 2, parte 1 remaster, parte 2 remaster, parte rework, parte lo que sea, o sea, ya saben, The Last of Us, el juego que hay como 16 versiones ya tan rápido, bueno, no estoy exagerando, estoy memeando, hay como creo que ya tienen, ambos juegos tienen varias versiones, por lo menos el 1 creo que tiene como 2 versiones, no recuerdo, y el 2 que ya tiene un remaster que técnicamente es DLC, no sé. El caso es que Naughty Dog, los desarrolladores de The Last of Us, básicamente estaban trabajando en un proyecto donde iban a hacer como un juego multiplayer en línea, o sea, un juego multiplayer en línea donde, o sea, aparentemente iban a, ibas, o sea, la gente iba a estar así como, no sé si muy bien peleando, iban a hacer tener actividades, ya saben cómo funcionan los multiplayer, pero bueno, la cosa es que directamente ya anunciaron que van a cesar el desarrollo de todo de este juego, ya van a mandarlo al diablo, porque tuvieron solo dos opciones, o mandar al diablo el desarrollo de más juegos de single player, o sea, tipo The Last of Us 1 o 2, o lo que más vayan a hacer con eso, o dedicarse a, en general a ese tipo de juegos, o sea, hacer un juego con, donde vayan a tener que desarrollar cosas y agregarle cosas con el tiempo y agregar y agregar y agregar, entonces directamente fue como, ellos dicen que tuvieron opción A, ir por esto, o opción B, irse por lo otro, y que pues, lo lamentan esto, porque obviamente, aparentemente llevan en, llevan en, llevan desarrollando este juego, desde que, desde que, más o menos desde The Last of Us, parte 2, entonces, eso ya tiene, que, dos, tres años, tal vez menos, no sé, porque con eso de que vuelven a sacar las cosas, medio confuso, pero, al final de cuentas, dejaron, sí, o sea, vamos a enfocarnos directamente en la experiencia single player, para que, para que tengamos, para que tengamos más, o sea, no podemos, nos hemos enfocado todos estos años, todos estos años nos hemos enfocado en la experiencia single player, y es lo que le queremos dar a la audiencia, los juegos de un solo jugador, eso es a lo que le vamos a meter, pero, Twitter, o X, tiene una cosa muy curiosa llamada Community Notes, los Community Notes, los Community Notes, son notas que pone la comunidad, para poder, eh, probar, o desmentir, situaciones, eh, esto es, o sea, más personas revisan la noticia, y dicen, no, o sea, esto que estás mostrando, es verdad, o es mentira, o sea, o, esto necesita contexto, y, básicamente, al anuncio de Naughty Dog, donde mencionan esta, esta cosa, le, le pegaron un Community Notes, bien sabroso, donde dice, que Naughty Dog clama, que, solamente tuvo dos opciones, o sea, convertirse en lo que mencioné, de multiplayer, de estar con el juego multiplayer, o enfocarse en los single players, como lo han hecho en los últimos años, y dice, que, pues, esto no es muy verdad, que digamos, porque recientemente, lo único que se han enfocado, es en lanzar remasters, de sus propios juegos, de, de juegos recientemente, que recientemente salieron, porque, pues, sí, o sea, hace cuánto que salió The Last of, o sea, hace cuánto que salió The Last of Us 2, y hace cuánto que anunciaron The Last of Us Parte 2, digo, The Last of Us Parte 2, ajá, sí, remaster, que viene para Play 5, ajá, sí, entonces, Naughty Dog, ahora, se va a enfocar en, probablemente, The Last of Us Parte 2, otra vez, no sé, pero, por lo menos, el multiplayer, está muerto.